La industria automotriz de Santa Fe, bajo licencia de Autounión AG, antes que finalizar el año 1959, desde su planta en Sauceviejo, provincia de Santa Fe, comenzaba la producción de Autounión. Un modelo realmente único y que, sin dudas, a lo largo de sus casi 10 años de producción, se ganó un lugar muy importante dentro del usuario que buscaba un auto diferente, como así también por lo que era tecnológicamente. El auto se producía en un principio en sus versiones. Se dan cuatro puertas, como es la versión que hoy le vamos a mostrar, la recordada Rural Universal, de tres puertas, y finalmente la Coupé Fisore, que era una Coupé con diseño, realizada por dicho diseñador, sobre la plataforma del 1000S. Autos que tenían un ejemplar o un modelo para cada tipo de usuario. En el caso del sedán, reunía a todos y cada uno de los elementos como para ser el auto de la familia, ya que reunía lo que era una economía realmente importante. Recordemos que el motor, 1000 centímetros cúbicos, tres cilindros de dos tiempos, era muy ágil, caminador y, a su vez, para la época, económico. Recordemos que a este auto le tocaba competir con casi todos modelos de seis cilindros, hasta de ocho cilindros, y, inicialmente, lo que era la llegada de los europeos, como podía ser un Fiat 1500, un 404. El auto, como le decíamos, caja de cuarta, primera sincronizada, frenos a tambor y tracción delantera, algo que también lo hacía único por aquel tiempo dentro de nuestro mercado. El auto, si bien tenía unos años ya de vida dentro de lo que era el mercado europeo alemán en la Argentina, solo tenía similitudes con el recordado Escarabajo, con el recordado Volkswagen. Pero el hecho de tener cuatro puertas lo hacía un auto de mucha mejor habitabilidad y sus medidas estaban como para salirle a competir con los americanos de aquellos años, como podía ser un Ford Fall con un Chevrolet 400, que apuntaban a un segmento superior, eran más costosos, pero el DKW no por eso podía resignar posibilidades, ya que fue un auto que se supo ver en distinto tipo de usuarios, un nivel clase media o hasta un clase media acomodada, veía el Autounión como una opción importante. El auto, dentro de sus nueve años de producción, solo en versión cuatro puertas, supo comercializar unas 22.000 unidades, nada mal para el mercado chico que siempre tuvimos en Argentina, el auto dejaba conforme a todos sus usuarios, la carrocería montada sobre un chasis con largueros tipo X, lo que le daba una rigidez especial al auto, el hecho de ser tracción delantera, el piso era completamente plano, lo que le daba habitabilidad a cinco pasajeros sin ningún tipo de inconvenientes, el auto con unos casi mil kilos de peso, le daban una solvencia especial a la hora de transitar, y el motor de dos tiempos que sin dudas tenía performance dignas de un motor mucho más grande, si se quiere, de hecho, en Alemania estuvo la versión 3 igual 6, que hablaba de que con un motor tres cilindros lograba performance de un motor de seis cilindros. El auto, como lo pueden ver, estéticamente tenía alguna familiaridad con el popular escarabajo, pero era más grande el auto, la puerta delantera con apertura tipo suicida, como se le decía normalmente a este tipo de puertas, que hablaba de que le daba un mejor o un fácil acceso a las plazas delanteras, el auto era un auto elegido por el público femenino también, ya que era un auto que no se lo veía tan grande y voluminoso como podía pasar con los de marca norteamericana. El auto con un motor de siete piezas móviles, nos decía a las claras que estábamos frente a un motor terriblemente noble y sencillo, el auto no disponía ni de válvulas, ni de balancines, ni de botadores, no tenía bomba de agua, bomba de aceite, performance muy interesante, fábrica hablaba de unos 130 kilómetros por hora de velocidad final, unos 25 segundos de 0 a 100, con sus cubiertas 560-15 que aún conserva el mismo rodado de fábrica. El ejemplar que hoy le mostramos tiene una historia especial, el padre de la persona que gentilmente nos lo prestó para realizar el informe fue el que lo sacó cero kilómetro en Automotores Rivadavia, de la zona de Villaluro, en Capital Federal, y que desde el día cero el auto estuvo en la familia. El auto siempre fue de este color, el tapizado de las puertas es el original de fábrica, los asientos igual con la tela de fábrica, las tazas que llamativamente nos contaba su propietario, es que se sabían ver con el centro en ese color rojizo, o en un color azul, que iba engamado con el color de tapizado con que venía provisto el auto, el tipo de tapizado que había elegido su dueño. Para muchos les es desconocida la historia de por qué estaba la variedad de color en el centro como fondo de los cuatro aros recordados de la marca Autounión. En lo que refiere a su diseño, se mantuvo inalterable durante toda su producción, era un diseño bien aceptado, lo hacía diferente al resto de las líneas cuadradas que se hacían por aquellos años, y Volkswagen al no tener una presencia tan fuerte en nuestro país con sus escarabajos, las miradas en ese estilo de diseño se las llevaba el Autounión. Se lo veía como un auto aerodinámico, y que al verlo uno realmente veía algo diferente. Sus ópticas de gran tamaño, gran diámetro, esa parrilla también tan grande, metálica, el aro de acero inoxidable, y la parte central, como en zamak, un material duro, metálico, el bigote central igual, los cuatro aros, cuatro anillos unidos, época en que el acero y el cromado eran realmente protagonistas en autos de distintos segmentos. DKW lo comercializaba como un segmento D, el Autounión, por su cilindrada pareciera un segmento demasiado alto, pero por medidas y por prestaciones, el auto estaba a la altura de las circunstancias, su paragolpes, la hoja envolvente, metálica, con uña y defensa, muy del mercado argentino. El auto con un despeje quizás un poco superior al de un auto de su segmento, esto era por el hecho de que la carrocería iba montada sobre el chasis, es decir, no era un bastidor autoportante aún, y una carrocería realmente muy fuerte, de chapa muy gruesa, y que a la hora de funcionar y sentirlo el auto, uno se daba cuenta que el auto era de los compactos fuertes. En el centro del capot, en letra cursiva, Autounión, las dos molduras que se abrían tipo B, acompañando la silueta del capot, todo en acero inoxidable cromado, y los guardabarros prominentes, que se encargaban de albergar sus cubiertas Rodo 15, y que a la hora de circular por una ruta con viento de frente y demás, es cuando ahí se notaba otra de las virtudes del auto, ya que el auto no tenía un área frontal que lo hiciera penalizar a la hora de circular con viento en contra. Por debajo de las ópticas, unos faritos pequeños para lo que era la luz de giro, la baliza aún no estaba reglamentada, y yéndonos hacia atrás, vemos. La particularidad de los modelos chicos y medianos de aquellos años, la puerta tipo suicida, en la parte delantera, con la manija de un diseño básico, como lo supo usar desde un Renault Gordini, un Fiat 600, que tirando hacia afuera, se procedía la apertura, tambor por debajo, la línea cromada de la moldura que arrancaba desde la parrilla, se mantenía a lo largo de la cintura del auto, hasta las dos tercias partes del guardabarro trasero, donde finalizaba y dejaba caer su cola elegante, el guardabarro trasero redondeado, también de un muy lindo diseño, ya que el hecho de cubrir la rueda hasta esa altura, le caía muy muy bien. El caño de escape originalmente salía por debajo de la línea del paragolpes trasero, pero ya DKW ofrecía la reforma del escape, que lo hacía salir por debajo de la puerta trasera, eliminaba uno de los silenciadores, y mediante un estilo de vejiga, como se le decía para los dos tiempos, le daba un sonido realmente distinto, y que según especificaciones del fabricante, hasta le daba un incremento de velocidad al auto a alto régimen. La unión entre el guardabarro y lo que sería el cuerpo principal de la carrocería era mediante un galón que le daba un toque de terminación al auto, como que era un realce, y se lo veía como un ítem de terminación hacia el auto, como si fuera un gasto extra para el fabricante. La visibilidad quizás, donde más penalizaba era en este sector, donde estaba el parante, pero después hacia el resto de los ángulos tenía buena visibilidad, buena área vidriada, cuatro ventiletes, los vidrios traseros bajaban solamente el 50%, por una cuestión de que como verán, al meterse el guardabarro hasta esta línea de la puerta, el vidrio teniendo esta forma así, tipo en diagonal, hacía que pudiera bajar hasta por debajo de la manija, y viéndolo totalmente bajo, se lo veía a un poco más del 50%, pero los ventiletes realmente hacían un aporte, ya que le daban buena circulación de aire adentro, el auto no venía dotado de calefacción originalmente, más allá de sus ítems que lo distinguían, el auto no dejaba de ser un auto simple y sencillo, con los que salía a pelear frente a autos contemporáneos de mayor equipamiento. El auto aún conserva el espejo retrovisor original, que si bien no era obligatorio, tiene hasta el logo de los cuatro anillos, y después, como decíamos, la luneta, una luneta que permitía una buena visión hacia atrás, ya que la cola acompañaba lo que era la bajada de inclinación en grados que traía el techo y bajaba rotundamente hasta la línea del paragolpe. Las bisagras traseras, bisagras traseras de tapa de baúl expuestas, del estilo del Fiat 600, por ejemplo, pero con un baúl mucho más grande, obviamente. La línea final del auto era sobre el paragolpe trasero, que traía unos chapones que hacían armonizar el hueco que podía quedar entre el paragolpe y la carrocería, que se lo veía también como un detalle de calidad. Esta unidad aún conserva los plásticos traseros o acrílicos originales, bicolor, ya que para el año siguiente, en 1966, DKW ya deja de traer la rueda libre, un ítem que luego le vamos a comentar, pero, según se comenta por los más avesados en el modelo, tuvo una caída en calidad. Todo lo que era interiores, detalles y demás, ya se le notaba una merma en calidad, y esta unidad, al ser del año 65, aún conserva todas las particularidades de mayor lujo y calidad que supo tener el modelo en nuestro país. El motor del DKW, tres cilindros, dos tiempos, longitudinal, 981 centímetros cúbicos, 50 HP a 4.500 revoluciones, cosa que sería retocada ya por 1966, que se le agregaría unos 5 caballos más, refrigerado por agua, sistema termosifón, radiador un poco elevado. Inicialmente el auto arrancaba contacto con llave y botón, ya en este caso arranca directamente con llave, la caja de cuatro marchas, carburador, carburador soles 40 IBC, como también comentamos, la mezcla de aceite y nafta era en proporción 41, 40 partes de nafta sobre una de aceite, relación de compresión 7,25 a 1, que le daba esa suavidad de funcionamiento realmente llamativa. El auto era 6 voltios con dínamo, es decir, había que tener cuidado a la hora de bajarse del auto con el motor apagado, no dejar las luces prendidas, ya que era una batería de poca capacidad y el dínamo, como sabemos, carga en los momentos que el auto está envuelta, cuando está regulando, prácticamente la carga es nula y bueno, aún era contemporáneo del DKW. El sistema de dirección, mediante piñón y cremallera, el motor iba por sobre lo que era la línea del elástico transversal, la suspensión era mediante un elástico transversal que le daba ese andar tan especial, para algunos durito, pero realmente al tener ruedas tan grandes y angostas, como que se pasaba por alto. Después, en general, ustedes van a ver el estado de conservación del auto, tiene todas y cada una de sus partes, increíble, tanto su radiador, el filtro de aire, sin ningún tipo de intervención, como solía pasar en la época, las tres bobinas, los tres condensadores, las tres bujías, el eje que se encargaba de comandar lo que era la paleta del ventilador, todo con los cuatro anillos y las leyendas en alemán, un auto que resiste un ojo muy exigente y de aquellos que conocen bien el auto Unión, ya que, como comentamos, este auto es de único dueño y no ha tenido intervenciones prácticamente a lo largo de toda su vida. Por detrás de la línea del elástico ya se ve un espacio abierto, como que no se le agregaba nada, solo espacio para intervenir lo que fuera la cremallera de dirección o lo que eran los comandos de los cambios, la batería en la parte trasera del filtro de aire, motor de limpia para brisas, lo que era el bidón reservorio de lo que es el lava para brisas, relay, las bisagras del capot, un capot realmente suave, liviano, que era elegido por el público femenino, por distintas particularidades del auto, desde su practicidad, desde su agilidad y esos detalles como que si necesitaba orilla el capó, era un capó liviano, pequeño y que realmente se hacía apto para el uso femenino. Después, el vano, un vano que realmente resultaba cómodo para trabajar, no había zonas inaccesibles. En lo que refiere a llantas y neumáticos, llantas de acero estampado con el embellecedor central de acero inoxidable, con el logo de los cuatro anillos sobre un fondo rojizo, neumáticos 560-15, de cuatro telas, como era la nomenclatura de aquellos años. Después, tren delantero, una suspensión independiente con paquete de elástico transversal y amortiguadores de doble acción, la suspensión trasera de eje rígido también con elástico transversal y amortiguadores de doble acción. El auto, como dijimos, tracción delantera. Después, los frenos, frenos a tambor en las cuatro ruedas, pero no por eso, era un punto en contra, ya que según test de época hablaban de que era un auto que frenaba derecho y transmitía seguridad a su conductor. Y después, el consumo, un consumo 80 kilómetros por hora, unos 14 kilómetros por litro, a 110 kilómetros, unos 12 kilómetros por litro, velocidades por cambio, que eso es un ítem que muchos nos preguntan sobre cómo era el desempeño del auto a la hora de la aceleración. En primera velocidad, unos 45 kilómetros por hora, en segunda 80, tercera 110. En dimensiones, 4 metros 32 de largo, que es ahí cuando hablamos de que es un auto que no estaba tan lejos de lo que podía ser un sedán americano por aquellos años, era así, un poco más corto, pero no tan corto. Un metro 69 de ancho y uno 48 de alto. El tanque de nafta, 45 litros de capacidad. El auto, con una configuración realmente de un auto que podía tener otro tipo de motor, y sin embargo, con el motor realmente novedoso para la Argentina, se las arreglaba para tener un desenvolvimiento satisfactorio y ni qué hablar a la hora de la competición. Recordaránme en la categoría turismo mejorado, por citarle un caso, el de Piringra Dazi, que realmente los hacía volar, como se decía en aquellos años. Daba gusto verlos competir, ya que desde el sonido del motor, por cómo se deslizaban, o al entrar en una curva cerrada, ver cómo levantaban la ruedita opuesta a la que apoyaba en la trompa, y que hablaba de un desenvolvimiento de un auto distinto, ya que la tracción delantera también le daba otra prestancia a la hora de verlo circular dentro de un circuito. Bueno, llegamos al interior de la Autunión. Como se puede ver, tanto exterior como en el interior del auto, se repite mucho la imagen de los cuatro anillos, que es el significado de la fusión de las cuatro marcas que por la crisis de los años 30 decidieron unirse, como era Audi, DKW, Hirsch y Wanderer. En lo que refiere al pulsador de la bocina, DKW en su casa central, era como que exigía a los licenciatarios que coloquen en el centro del volante el escudo de la región donde se producía el auto. Es por eso que en este caso está el escudo de la provincia de Santa Fe, donde estaba la fábrica en la localidad de Sauceviejo. una plancha sin demasiado voladizo hacia adelante en chapa, solo tenía la posibilidad de los aireadores para el parabrisas. El auto de serie no traía calefacción, no traía radio, solo el cenicero, el encendedor. La radio se colocaba una vez retirado del auto, ya que, como dijimos, no se ofrecía como equipamiento original, freno de mano, la llave, comando de palanca de cambios con la particularidad del diagrama invertido, con la primera hacia abajo, segunda hacia arriba, tercera abajo, cuarta arriba y la marcha atrás al lado de la segunda. Volante en baquelita, color blanco, todo muy al estilo de la época, la plancha con alguna reminiscencia a la del Peugeot 403, esas planchas planas, bien pegadas al parabrisas, como dando la posibilidad de dar más espacio al sector delantero. En lo que es instrumental, a diferencia del alemán que traía un velocímetro central tipo cinta, en nuestra región eran dos esferas, en la del lado izquierdo el velocímetro con odómetro total, el auto al día de hoy tiene 170.959 kilómetros, es decir, el auto tiene los 70.959 que figuran, más una vuelta, escala de velocímetro a 170 kilómetros por hora, el auto si bien tenía un desempeño declarado por fábrica de unos 130 kilómetros por hora, el auto con pequeños retoques incrementaba rápidamente la velocidad y es así que el velocímetro podía estar a la altura de las circunstancias aún después de aquella preparación. En el centro un obturador sin función y en la esfera derecha lo que son dos agujas, una de cantidad de combustible en el tanque, la segunda temperatura en el motor, una luz testigo a la izquierda de funcionamiento del dínamo y a la derecha el testigo de luz alta encendida. Es decir, todo muy básico elemental pero se dejaba ver que el auto tenía un empeño en lo que a terminaciones se refiere. Después, ya sobre los comandos lo que es luz de giro a la derecha del volante y después la guiñada y el cambio de luces a la izquierda. Todo lo que es el encendido de luces estaban por intermedio de estas tres perillas cebador a la izquierda del conductor con un tirador con los cuatro anillos y después ya yéndonos para abajo una pedalera al piso no colgante aún que no hacía incómodo el manejo quizás el acelerador por tener el sistema tipo tablita fijado al piso hacía que uno tuviera que tener el pie bastante levantado pero era cuestión de acostumbrarse al ser tracción delantera piso plano favorecía notoriamente la capacidad del auto adentro ya que no había necesidad de estar levantando la pierna para pasar de un sector al otro asiento enterizo con la tela original tanto en la parte baja como en la sentadera con el capitoné con el que venía el auto el tapizado por debajo de esta funda cristal es el que vino en el año 1965 acá se llegan a ver los botones del capitoné realmente increíble y en las puertas aún conserva el tapizado de lo que era el diseño del DKW alemán ya que con la fase 2 por decir de alguna manera de la autounión dentro de las cosas que se abarataron fue la tapicería que era una cuerina lisa en las puertas que no tenía ningún tipo de corte ni combinación y también perdía lo que era calidad en lo que era en manijas y demás el auto para la parte interna en lo que refiere a ventilación no tenía demasiados este elementos como para favorecer de manera forzada la entrada de aire es así que el auto venía diseñado con dos ventiletes el tradicional que podíamos ver en cualquier otro auto la ventanilla delantera que bajaba en su totalidad llamativamente el pestillo colocado en un lugar mucho más cómodo que el tradicional después sobre la línea de la cabeza del conductor las luces interiores la del lado del conductor se podía prender de manera manual o si no con la apertura de las puertas el espejo retrovisor afirmado al techo sin opción de día y noche obviamente los parasoles de buena terminación y aún conservando los elementos que lo mantenían sujeto como para la posibilidad que si uno los quería bajar y hacerlos pivotear hacia los laterales lo pudiera hacer sin ningún tipo de inconveniente la parte interna de la puerta un apoyabrazos combinado y lo que se llega a ver que cubre el tapizado es lo que se usaba en la época ese plástico transparente que servía como para proteger el tapizado original del auto en lo que refiere a las plazas traseras tres ocupantes de talla mediana podían viajar sin ningún inconveniente el auto ya sea por suspensiones o diseño no iba a tener problemas ya que el interior era como bien cuadrado bien recto y eso hacía que no penalizara a la línea de las puertas ya que aún teniendo el pasarrueda que parecía meterse dentro de lo que era la línea del habitáculo a ciencia cierta no era un punto que le jugara en contra el piso un piso plano que realmente lo favorecía en todo lo que era la posibilidad de acomodarse en el asiento de atrás y es por eso que muchas familias lo aceptaban aún con más énfasis que la rural universal recordemos DKW comercializaba en nuestro país la familiar pero de tres puertas es decir dos puertas delanteras y la tercer puerta trasera y para acceder a la parte trasera se hacía rebatiendo el asiento delantero cómoda también pero muchos preferían el sedán de cuatro puertas el interior de las puertas traseras tenía la particularidad de que en lugar de tener una manija convencional como podía ser algo similar a la de apertura de puertas tenía una ruedita que era por la cual mediante el giro el vidrio podía subir o bajar como dijimos el vidrio no bajaba demasiado por el estilo de diseño del guardabarro trasero que realmente interfería en lo que podía ser la guía de lo que era el alza cristal en lo que refiere a la tapa de baúl una tapa de baúl cómoda amplia redondeada insignia de los cuatro anillos de la marca 1000S la versión el botón el botón por el cual se abría la tapa de baúl las bisagras externas del lomo cromado en este caso los acrílicos originales de fábrica con el reflectante rojo la parte posterior en naranja y la parte final en blanco ya en las últimas unidades o segundas versión del DKW era solo un plástico rojo sin diferencia de color la insignia del concesionario donde salió cero kilómetros Rivavia Automotores Rivavia 10.014 pequeños detalles pero que realmente nos encanta mostrárselos porque no es normal dar con un auto de estos con el nivel de originalidad que tiene otro tema también es el tema de la rueda libre no en todas las unidades venía dotado de ese sistema como así tampoco era la posibilidad de que el auto tuviera posibilidad de tener una sobremarcha o una caja de quinta como mito urbano quedó establecido el auto tenía sus cuatro marchas hacia adelante su marcha atrás su primera velocidad sincronizada y la rueda libre no era más que una posibilidad de tener un sistema que desacoplara lo que era la transmisión cuando se dejaba de pisar el acelerador la gente de DKW hablaba de lo que era similar al piñón de una bicicleta que uno pedaleando mantenía el régimen o lo incrementaba y al dejar de pedalear con la propia inercia mantenía la misma velocidad sin hacer esfuerzo en este caso era lo mismo era la posibilidad de desacoplar la transmisión del motor que el motor bajara en revoluciones mantuviera la misma inercia y que la posibilidad obviamente de parar el vehículo era únicamente con el freno ya que de por sí al ser dos tiempos el freno motor no era muy notorio con la rueda libre era esa posibilidad de bajar el régimen de vueltas manteniendo la misma velocidad en esta unidad no está ese sistema ya que nos cuenta su propietario que eran todos ítems opcionales en el cual su padre optó por no adquirirlo llegamos al baúl de la autunión cubría las expectativas de la cantidad de equipaje que podía llevar normalmente la cantidad de ocupantes en el habitáculo en este caso ya van a ver que la rueda de auxilio va parada pegada al pasarrueda del lado derecho porque hubo también unidades que traían la rueda embutida en el piso del baúl de ahí que cambiaba el tanque de combustible con la variable de la rueda embutida en el baúl el tanque de nafta era de unos 40 litros de capacidad y en el caso de esta variable de la rueda de auxilio parada el tanque de nafta pasaba a ser de 45 litros solo por detrás de la rueda se llegaba el canister de acceso de combustible que realmente no entorpecía para nada lo que era ubicar la rueda el crique original de fábrica aún con los stickers que traía adheridos sobre él agarrado como venía originalmente sobre el piso del baúl lo que es su alfombrita afelpada y después lo que es el soporte de la tapa de baúl era mediante la varillita metálica rigurosamente todas y cada una de las piezas con los cuatro anillos de la marca y que para cerrarlo uno levantaba levemente la tapa desplazaba lo que era esa varillita metálica y se procedía al cierre muy fácil de la tapa de baúl al lado de la tapa vemos el acceso de combustible con el tapón original de fábrica con llave y esta unidad aún conserva lo que es un calco de advertencia que hablaba sobre el hecho de reprovisionamiento de nafta y aceite y sugería ir a las páginas 34 y 35 del manual del usuario es decir como para que no queden dudas y cometer algún error estaba la advertencia sobre el calco y como que linkeaba donde estaba la información precisa impresa en el manual del usuario cuanto uno más lo mira el auto realmente se queda más asombrado del nivel de conservación que ha tenido y hablando con su dueño el auto está en su familia un año antes de que él naciera es decir esto habla del nivel de conocimiento y de afecto que tiene con el auto y el auto realmente es un ejemplar donde se nota que no ha sufrido ningún tipo de reemplazos o de sustitución de elementos de época por elementos modernos la nota de color que tanto nos gusta mostrarles todos y cada uno de los manuales con que venía provisto el auto al momento de la entrega a su nuevo dueño manual de engrase y todos los datos del auto del cual estamos escribiéndoles hoy en día así como lo ven escritos en castellano eran impresos en Alemania para países de habla hispana para el caso nuestro aquí llegan a ver Autunión 1000 SQP Sedán Sedán Cuatro Puertas Univisal Esperando que la Autunión haya sido de su agrado nos despedimos hasta nuestra próxima edición no sin antes solicitarles que se sigan suscribiendo a nuestro canal como así también nos sigan dando like en nuestros informes para poder seguir generando material de calidad y del gusto de todos ustedes hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!